¿Cuál es el momento de las preguntas difíciles? ¿Cuál es el momento de las preguntas difíciles? Que definitivamente nos van a lograr movilizar hasta ser parte de resolver los desafíos más grandes que hoy enfrentamos como humanidad y al mismo tiempo hacerlo de una forma tal que no solo nos llene de orgullo, sino que también le dé la mejor sostenibilidad a nuestro negocio, incluyendo por supuesto la sostenibilidad financiera que todos necesitamos. Ese componente yo creo que es siempre importante el tenerlo en el centro cuando hablamos en una comunidad que lo que nos mueve es el propósito. No debemos avergonzarnos en ningún caso de la importancia que tiene la rentabilidad de nuestro negocio. Y ahí me voy a tomar de una frase que me parece valiosísima de Guillerme Leal, uno de los fundadores de Natura. Guillerme dice, la rentabilidad de los negocios es como el aire para los seres humanos, es clave, pero nadie puede decir que nació y vivió para respirar. Son otras cosas las que nos mueven. ¿Cuáles son esas cosas que nos pueden mover y que nos deben mover hoy en día? ¿Cuáles son esas preguntas complejas, difíciles, profundas que nos debemos hacer primero y que nos van a llevar necesariamente a preguntarnos y responder otras? Hoy el mundo está enfrentando enormes crisis sociales y medioambientales que se pueden potencialmente agrupar en dos grandes desafíos. La crisis medioambiental agrupada a través de la crisis climática nos debe conectar con una serie de otros aspectos. Aspectos asociados a la biodiversidad, aspectos asociados a la contaminación, aspectos asociados a la riqueza de los suelos, aspectos asociados al bienestar de los océanos, aspectos asociados a cuánta agua tenemos, dónde está y cuáles son nuestros recursos disponibles. En fin, todos los aspectos vinculados al medioambiente se pueden agrupar en materia de la urgencia en la crisis climática que nos debe movilizar de manera urgente. Y créanme, y lo digo además como un practicante de esto, cuando nos focalizamos en la crisis climática, inmediatamente se despliegan una serie de otras acciones, una serie de otros desafíos que necesariamente nos pueden llevar, en la medida que las respuestas las respondamos de manera correcta, a que nuestra actividad sea efectivamente una actividad que contribuye a un medioambiente saludable, a un medioambiente próspero, no sólo en el corto plazo, sino que también en el largo plazo, no sólo para algunas personas, sino que también para todos. Y el otro gran bloque en el cual debemos concentrarnos es la crisis de inequidad. ¿De qué manera hoy en día las expresiones sociales, a través de todas estas manifestaciones que se están dando en todo el mundo, a ratos de forma muy masiva, a ratos de forma más micro, obedecen a una sensación de injusticia muy bien anclada en que el desarrollo que hemos logrado como especie es sorprendente, es maravilloso, pero no ha llegado a todo el mundo muy por el contrario hoy en día. Y la crisis que estamos viviendo con la pandemia del COVID es una crisis que aumenta los niveles de desigualdad, es una crisis y una forma de entender el desarrollo que hoy tiene a la mitad de la población del mundo sin capacidad de entender qué es lo que les va a deparar el futuro. Hoy tenemos una urgencia que no sólo es absolutamente moral, nos corresponde a quienes tengamos ámbitos de poder, por muy pequeños que esos puedan ser percibidos, nos corresponde por un deber moral, el comprometernos por el bienestar de todas aquellas personas con las cuales interactuamos. Pero ojo que también hay un componente en esto que es absolutamente basado en los negocios. Como decía el gran Stefan Michoudhaini, no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. A nadie, a nadie, a ningún empresario o empresaria en el mundo le debiera interesar una sociedad en la cual los niveles de desigualdad se incrementan. A nadie le debiera interesar una sociedad en la cual cada vez hay más personas viviendo en condiciones de extrema inestabilidad, entre otras cosas porque su capacidad de ser parte del mercado o del modelo económico se ve reducida y por lo tanto terminamos también con una estructura y un tejido empresarial cada vez más frágil. Entonces, los dos componentes deben estar presentes en cada momento en que nos hacemos esas preguntas profundas respecto de cómo mi empresa, cómo mi actividad empresarial está contribuyendo o no a esa crisis de desigualdad. Atrevernos a mirar cosas tan simples como cuál es el salario que ganan las personas que menos ganan dentro de mi empresa y no solo mirarlo eso como un número, sino que mirarlo como una forma de vida. Mirar la persona que hay detrás de ese número y tratar de descubrir de qué forma esa persona vive con esos recursos que está obteniendo a partir del valor que agrega nuestra empresa. Y después hacer todos los esfuerzos honestos y reales para que nadie viva en condiciones bajo los niveles de dignidad, no solo bajo los niveles de pobreza o en los niveles de pobreza. Entonces, hoy el desafío se puede enmarcar y creo yo se debe enmarcar en nuestra capacidad de hacernos estas dos grandes preguntas. ¿Cómo mi empresa está contribuyendo positivo o negativamente a la crisis climática? ¿Y cómo mi empresa está contribuyendo positivo o negativamente a la crisis de inequidad? Cuando yo me hago esas preguntas y las traduzco después en mi modelo de negocio, lo traduzco en mis productos y servicios, lo traduzco en mi posicionamiento y desde luego a través de las prácticas, la cultura que tiene mi organización, lo que se abren son tremendas oportunidades de no solo construir una empresa que sea cada vez más virtuosa para el mundo, sino que créanme en una empresa que es más sólida, más resiliente y que es capaz de sobrellevar una crisis como la que estamos viviendo de mejor forma. En el mundo de las empresas B hemos visto cómo, incluso en estos últimos meses, las empresas B han sido enormemente más resilientes y han resistido la crisis mucho mejor que empresas no B del mismo sector y tamaño. En el mundo hoy estamos enfrentando también una crisis climática en la cual necesitamos que todas las empresas del mundo se comprometan por lo menos a ser carbono neutrales al 2050 y celebramos a aquellas que lo están haciendo con un compromiso al 2030. Son esas las empresas que queremos mostrar como ejemplos de cómo se deben comportar los negocios en el mundo. Estoy seguro que hoy le estoy hablando a personas que tienen la capacidad, el interés, la pasión, la determinación de ser parte de esa jornada. ¡Gracias!